Hoy, me he dado cuenta que te quiero más que ayer Que formas parte de mi sed, mi mujer No me faltes que sin ti no puedo entender Todo es tan fácil cuando tengo tu querer Todo es tan fácil cuando tengo tu querer Todo es tan fácil cuando tengo tu querer No sé cómo he empezado y creo que ya me he enamorado La pena que sentía de mi alma se apartaron El dolor ha caducado, la tristeza se marcharon Las cosas buenas se quedan, las malas se apartaron Stop, de ti nunca me apartaría Un tesoro no se bota, me saqué la lotería Yo, shh, de ella no me hable porquería Es mi sueño realidad, lo que siempre yo quería Lo entendí, todo contigo, linda Lo entendí, mi destino, linda Lo entendí, no déjame faltes, baby Lo entendí Hoy, me he dado cuenta que te quiero más que ayer Que formas parte de mi sed, mi mujer No me faltes que sin ti no puedo entender Todo es tan fácil cuando tengo tu querer Todo es tan fácil cuando tengo tu querer Todo es tan fácil cuando tengo tu querer Yo sé que te cautivo con mi mirada Es que yo a ti te amo por todas mis ganas Cuando paso por tu casa en la mañana Me da ganas de besarte con todo mi alma El amor que sentimos es irrompible Es que hay un poder de alto calibre Esto es invencible, no inservible Un ejemplo, un carro con demasiado combustible El día que tú te vas yo creo que yo me muero Aunque nunca pasará, es lo que yo anhelo Amarte para siempre, eso te lo prometo Y lo que tú me pidas, no lo dejaré de hacerlo Te dedico poemas y canciones para ti Expresando lo que siento Como un colibrí, a veces se nubla el cielo De color del gris, pero a lo último gozamos Todo con un final feliz Lo entendí Todo contigo, linda Lo entendí Mi destino, linda Lo entendí No déjame faltes, baby Y lo entendí Hoy Me he dado cuenta que te quiero más que ayer Que formas parte de mi ser, mi mujer No me faltes que sin ti no puedo entender Todo es tan fácil cuando tengo tu querer Todo es tan fácil cuando tengo tu querer Todo es tan fácil cuando tengo Nena miro hacia el lado y que es lo que veo Tu cara, tu recuerdo y tu mi único deseo Tú me tienes loco y por eso yo te quiero Y siento que me desespero cuando no te veo Tu aroma a perfume ha quedado en mi mente Más te soy sincero No piense que estoy demente Tú me gustas demasiado y que lo sepa toda la gente Y con esta canción Mi amor quiero ofrecerte, tenerte En mi corazón por siempre Y juro que las cosas van a ser diferentes Mami, no le para lo que diga la gente Ven que es hasta tarde, mami, quiero tenerte Lo entendí Todo contigo, linda, lo entendí Todo contigo, linda, lo entendí Mami, no le para la gente Gracias.